Un saludo, mi nombre es Eliezer Ávila y presido el movimiento político Somos Más. A nombre mío propio y a nombre del movimiento quiero enviar algunos mensajes respecto a la situación que hemos estado viendo en los últimos días, que se ha agravado la situación migratoria de más de mil cubanos que han sido expulsados por la fuerza del territorio nicaragüense hacia el país de Costa Rica. El primer mensaje lo quiero mandar a los gobiernos de Centroamérica. Ustedes saben perfectamente, porque lo han vivido en sus propios países, lo que significa vivir bajo una dictadura. Miles de ciudadanos de sus propios países intentan hacer la misma ruta que hacen hoy los cubanos. Así que les pedimos desde acá el máximo respeto por los derechos humanos de todos esos cubanos que están allí, que ni son terroristas ni son delincuentes. Son ciudadanos comunes, profesionales de todo tipo, hombres, mujeres, ancianos y niños que quieren buscar una vida mejor en los Estados Unidos. No van a sus países a perturbar la tranquilidad de sus familias, como ha expresado la policía nicaragüense. Ese es el mensaje a los gobiernos de Centroamérica y especialmente al gobierno de México. Quiero también enviar un mensaje al gobierno cubano, porque me parece absolutamente indigno, moralmente bajo, que con la situación que está pasando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no se haya pronunciado a favor de los cubanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es experto en organizar actos de repudio dentro y fuera de Cuba y en muchas otras maniobras para defender al gobierno. Sin embargo, no es capaz de mover un solo dedo para defender a nuestros ciudadanos, que es a quien debieran representar. Y el tercer mensaje quiero enviarlo a los propios cubanos, a esos cubanos que hemos visto admirados gritar en la frontera nicaragüense libertad, 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 derribar vallas, franquear obstáculos, vender sus propiedades en Cuba y gastar esos miles de dólares para hacer esa horrenda travesía y por otro lado arriesgar hasta sus propias vidas para llegar a los Estados Unidos. Yo creo que si el 10% de todo ese esfuerzo lo hiciéramos para liberar a Cuba, si se sumaran a las iniciativas que hoy existen para reconstruir la nación y crear un país con oportunidades para todos, no estuviéramos en esa situación, no tuvieran que pasar por la indignidad de ser tratados como animales en todas esas fronteras. Así que por nosotros mismos, yo incito a todos los cubanos a que logremos cambiar el sistema en Cuba, cambiar el gobierno en Cuba, que por más de 56 años lo único que ha provocado es la división de las familias y tener esta nación que busca por todas las vías llegar hacia los Estados Unidos o hacia cualquier otro lugar. Únete en Cuba al progreso. Únete en Cuba a la gente que quiere un cambio. Ayúdanos a construir un país mejor y yo creo que no veremos nunca más este tipo de situaciones. Nosotros podemos lograrlo, pero necesitamos tu ayuda. Con tu silencio, con el silencio cómplice, lo único que haces es provocar que la situación sea cada vez peor y luego nosotros nos veamos obligados a solidarizarnos con todo lo que está pasando en las fronteras centroamericanas, pero que sabemos que sus raíces no están allí, están dentro de Cuba. Ese es nuestro mensaje. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!